La fe La fe Así bien hermanos, estamos ya en el 17º Domingo, el tiempo ordinario. El evangelio nos va a hablar con las demás lecturas sobre la fe. La fe es un don de Dios y a la vez también la respuesta del hombre. En la primera lectura vamos a ver que la fe está expuesta a tambalearse cuando uno ve el contexto adverso. Pero vemos que también Dios responde y nos invita a saber esperar en él. En la segunda lectura se nos pide que reavivamos la fe. Esta fe que le hemos recibido y que se reviva con la gracia de Dios, pero también con el testimonio, con la caridad. El evangelio nos va a invitar y nos va a recordar que esta fe tiene que crecer. Por eso los discípulos le van a pedir, aumenta nuestra fe. Nuestra vida consiste en esto, en que nuestra fe vaya creciendo cada vez más. Nunca es suficiente. Y esto es una gracia de Dios. Por lo tanto, la fe nos lleva a pedirla. Pero el evangelio nos invita a tener ciertas actitudes para que esta fe crezca. Primero, nos recuerda que somos servidores. Así es, somos amigos, pero también servidores. Por lo tanto, la fe se manifiesta en el servicio, en la caridad. Y no tanto con una actitud de exigencia, de reconocimiento, de buscar honores. Por eso la fe que nos lleva a la caridad, al amor, va a crecer en la humildad. Y esto lo podemos ver en la imagen de nuestra Madre, la Virgen María. Una fe ante toda adversidad. Una fe que la lleva a entregarse. Y una fe que se conserva y crece en la humildad. Que Dios nos conceda la fe. Y que esta fe cada vez crezca más. Para la gloria del Señor. Paz y bien que Dios te bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.